Vamos para allá ¿Puedo...? No. Tiene que ser con... Vale, yo soy creo que una alicántropa Bueno, soy bastante bien Es como... Vale Supuestamente habrá que saltar ¡Mierda! Soy tonto ¿Han bajado? No Eh... What? ¿Puedo correr? Vale, sí, sí Puedo correr, puedo correr ¡Venid aquí, lobitos! Yo soy la loba suprema Porque soy una... Creo que es mujer la protagonista, así que... Ahí Ahí hay algo Vale Están golpeando ¡Fuera! Me golpean, me golpean ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ah! ¡Joder! Esto está un poco complicado, eh Porque... Bueno, estoy jugando con teclado y ratón, ¿vale? No es muy fuerte No tengo la llave Hay que buscarla A ver, a ver, ¿dónde estará? Tiene... ¿Se llega a cansar la pava? Ah, mira por aquí Que los escen... Mierda, los escenarios se engañan Venga, perfecto vida La... ¡Mierda! ¡Hostia! Jodeo lobo, tú ¿Eh? ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Esta es mi sangre! ¡Hostia, eh! Está bien, está bien hasta la sangre hecha ahí ¡Fuera! ¡Fuera! La llave Ya podemos abrir... ¡Hostia, ha pegado! O sea, se nota que... Se nota que es una mujer loba Porque corre... Que se las finga la pava, ¿eh? Para... para... Y los píxeles no están mal hechos, eh Tengo que decirlo, eh Están... Me parece que están bastante bien Ah, vale, con la... ¿Qué cojones? Pasamos la pantalla... Hemos pasado la pantalla, ¿no? Ah, vale ¡Ah! ¡Me ha dado toda la vida! De pucha madre Mira, somos ella Hemos matado a todos Hemos recogido todos los ítems Y lo hemos pasado en dos minutos y medio Vale Mi nombre es Ray Soy una cazadora de vampiros Tiene lógica, ¿no? Soy una... Si soy una mujer loba... Entonces tengo que cazar vampiros Tengo miedo porque no sé si le he dado a grabar Vale, sí Por si acaso... Uy, más o menos Ya... Vale... Estamos en el castillo Me da igual que suena ahora el móvil Hay que mirar a ver si... Vale... ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, cabrón! Vale, esto... Ostia, aquí quitan un curra de vida, eh Vale... Voy a morir en cualquier momento, pero porque no tengo pillado la mecánica Vale... Yo no juego... ¡Eh, cabrón! ¡Corre! ¡Oh, vida! ¡Qué milagro! ¡Veca, puto lobo de mierda! Que vienen corriendo así sin más, tío Y es que no los llegas a ver Ven aquí tú Vale... Eh... Mira, ahí hay enemigos... Eh... Habrá que subir de alguna manera... Quizás... No tengo la llave... No... Ah, mira, que estos son escaleras... ¡Lobito! ¡Pedazo! ¡Pedazo ataúd, eh! Y... Ah, mira, para protegerme de las hachas... ¡Qué buena, tú! ¡Pedazo! ¡Caballero de mierda toda la vida que me ha quitado! ¡Eh, eh, eh! ¿Me quito otra llave? Me quito otra llave, ya... Pues mira, ahí está... Joder, y el mago... Era claro... Era claro... He ido de cabeza... No sé cómo lanzar el otro... El otro arma, tío... Hola... Voy a coger la llave... Vamos a por la vida... Está fácil... Yep, yep... Y da... A cien por cien... Perfecto... Vamos a matar a todos los que podamos ahora... ¿Vinimos y me puedo pasar dos pantalletas? Me gustaría... Hostia, tres, eh... Golpes, eh... O sea, cuatro... El otro era tres, eh... El primero... Ha subido el listón... ¿Qué cojones? Vale, son pantallas cortas... Cortas pero intensas, eh... O sea, son cortas pero... Me está gustando el juego, eh... Quitando el hecho ese de que me ha... Me ha hecho hacer... He hecho todo... Perfecto, he hecho todo... Perfecto, perfecto... La plaza del castillo... Hola, amigos... Porque estoy matando a mi propia especie, tío... Que son lobos... No debería poder matarles... Son mi especie, ¿sabes? Yo también soy un lobo... Bueno, soy una loba, mejor dicho... Mierda... Coño, oye... Que te estoy dando, gilipollas... Yo los cuchillos que... He lanzado uno... Y ahora como lo lanzo... O lo he gastado... Ni puta idea... Normalmente suele haber secretos... Me van a matar... Pero bueno... Tiene que haber lavado antes de... No da... Eh... Me ha pagado algo... Eh... Quedan cosas... Estas cosas... Esto... Si, si, si quedan... Mierda... Si lo llego a saber los... Vamos a grabar... No, 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 no... Salva... Uh... Cargarnos... Qué te vas a recordar... Estas... Estás... Que lo llego... Mierda... Todá la vida... Tengo 10 Antes también llegué con 10 aquí Perfecto Tengo toda la llave que está aquí Está aquí a la izquierda Que me he muerto por una cosa Por una caída Es que tío, no Joder Muy justito el salto, la verdad Vale, y aquí ahora Necesitaba la llave, porque en esta habitación No, no me ha dado No me ha dado Eh, hay más puertas Eh, cabrón, cabrón, cabrón Es igual, no pasa nada Hay más puertas aquí, eh Tengo la llave, pero No Uh Vale Vale Pero hay otra puerta allá, eh Pero ¿cuántas llaves necesito? Pues que me van a... Vale, aquí no me puedo morir Me van a matar Seguramente Por la vida Otra llave Estoy un poco jodido Olé Sabía yo que tenía que haber un secreto en una cascada Chaval No he jugado o he jugado Ha habido juegos yo Alguna vez en la vida Ah, es que hay... Hay tres puertas, ¿no? Y voy a matarle, cabrona Hostia Wow Casi me da, eh Casi me da, eh 6 minutitos Antes de grabar y grabar Pues... Mis feinos y finalidades Lo voy a dejar aquí Eh, voy a dejar que tengáis... ¿Cuántas peleas he hecho? He hecho tres pantallas Pues tres jefes Para que veáis Esto es Licantrops Eh, lo tenéis en Ichi Os dejaré también el link abajo Creo que es un juego completo Pero no lo voy a... No lo voy a subir todo No lo voy a subir completo Simplemente lo quería traer como demo Porque me llamaba Me llamaba la atención el juego A mí me gustan los hombres lobos Más que los vampiros Y por una vez Que un vampiro O sea, que un hombre lobo Tenga el protagonismo Me parece genial Se parece mucho a Castlevania, ¿verdad? Eso voy a decir yo Que tiene toques muy castelblanies Y... Y me gustaban Pero así como si fuese un pixel 3D falso Por así decirlo Vámonos, vámonos el juego Tiene buenas intenciones Se nota Y está gratis No hay que pagar nada Ni te obligan a pagar nada Así que nada Lo tenéis abajo Ya sabéis En la caja de descripción Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!